Ella no es mejor que tú Ella no me da su amor Solo quiere algunas noches De placer y de pasión Pero ella no es mejor que tú Ella no es mejor que tú Ella alimentó mi vanidad Como hombre abandonado Me sentí desorientado Y en sus brazos una noche desperté Ella no es mejor que tú No me quiero equivocar Intentemos rescatar El deseo entre los dos Ella no es mejor que tú ¿Qué pasó que otra mujer pudo hacerme estremecer? Aunque ella no es mejor que tú Ella no es mejor que tú Ella no me da su amor Hoy extraño tu ternura Tu tibieza, tu alegría No me dejes y ella no es mejor que tú Ella no es mejor que tú No me quiero equivocar No me quiero equivocar Intentemos rescatar El deseo entre los dos Ella no es mejor que tú ¿Qué pasó que tú? ¿Qué pasó que otra mujer pudo hacerme estremecer? ¿Qué pasó que otra mujer pudo hacerme estremecer? No me dejes y ella no es mejor que tú No me dejes y ella no es mejor que tú ¿Qué pasó que otra mujer pudo hacerme estremecer? No me dejes y ella no es mejor que tú No me dejes y ella no es mejor que tú No me dejes y ella no es mejor que tú